Has construido una casa de madera y se quemó por uno o otro motivo O te cae un rayo, o sin querer pusiste un poco de lava O tienes los típicos amigos que se quieren hacer los chistosos con un mechero o con lava Y te queman la casa por completo Pues no te preocupes, porque no es tu culpa, no es tu culpa que ocurran ese tipo de cosas Soy GabrielNik31, jugador de Minecraft técnico Y en el día de hoy te enseñaré a cómo construir una casa de piedra fácil y rápida Ahora mismo les estoy poniendo los materiales en pantalla de lo que van a utilizar Vamos a comenzar loco Bien, para construir esta casa lo primero que vamos a tener que hacer es la estructura Y para hacer la estructura tenemos que hacer un cubo de piedra Este cubo va a ser 6x6x6 ¿Cómo hacemos el cubo 6x6x6? Pues fácil Vamos a agarrar piedra y vamos a colocar 6 bloques en horizontal, de esta manera Ahora en las esquinas contando los bloques que ya tenemos colocados Vamos a contar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahora tendríamos que cerrarlo por arriba Bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer 6 hacia atrás contando el que ya tenemos Entonces, 1, 2 Vaya por dios, perdón que se me acaba de caer un ventilador Se me acaba de estar... ¡No! Se me acaba de romper el ventilador Bien, como íbamos antes de que se me rompiera el ventilador Tendríamos que hacer 6 hacia atrás contando el que ya tenemos Y ahora simplemente es repetir todo esto en las 4 paredes Bien, una vez hecho esto lo que vamos a tener que hacer es La pared de la izquierda la vamos a tener que rellenar por completo de esta manera Con piedra Y todas las demás las vamos a rellenar con paneles de cristal Bien, una vez construido esto lo que vamos a tener que hacer es Cambiar el suelo por estas losas O bueno, básicamente bloques Asimismo pueden construir con bloques o pueden colocar dos veces la losa y listo En el techo vamos a colocar en las esquinas glowstone Y ahora con slabs de piedra por encima, de esta manera Ahora por afuera con este tipo de slabs Vamos a ir por el borde alrededor de toda la casa Vamos a ir así, de esta manera Ahora en esta pared que está completamente cubierta de stone Vamos a dejar dos bloques Y en el tercero vamos a colocar una losa acá En la parte de arriba del bloque Ahora subimos, colocamos otra acá Subimos otra vez Y acá básicamente vamos a romper Y vamos a colocar una puerta así, de esta manera Por que esté hacia afuera Una vez estando acá adentro con estas losas que hicimos en el suelo Vamos a hacer esta parte de por acá, de esta manera Y al lado de la puerta vamos a romper Y vamos a colocar escaleras que yo ahora mismo no tengo ¡Ey, ey, ey! Atención, escúchame ahora muy pero que muy bien Porque lo que voy a decir es muy importante Escúchame, ¿me estás escuchando? No, no me estás escuchando Suscríbete al canal Pero no era eso lo que iba a decir Ahora vamos a hacer el interior Bien, para hacer el interior lo que vamos a hacer es agarrar Una cama roja La vamos a colocar acá Luego vamos a colocar un cofre doble Y acá vamos a colocar una escalera De esta manera Una de dos por cuatro Acá mismo Acá si quieren pueden colocar otro cofre Y acá más Más de lo mismo porque así pueden tener un poco más de espacio Pero si quieren lo pueden quitar Acá abajo lo que vamos a hacer es El bloque que está debajo de las escaleras Lo vamos a cambiar por Uno de ese crafteo Ahora al lado vamos a colocar cofres De esta manera De esta manera Enfrente vamos a colocar puros hornos Y encima de los hornos Más cofres Si quieren pueden cambiar los cofres por hornos Pero eso ya va a su elección Y por último Pero no menos importante Una alfombra De las mismas dimensiones que la de arriba Y bien ya estaría Básicamente esto es toda la casa Luego lo pueden decorar con hojas Y agarrar una pala Y hacerle un caminito de esta manera Colocar algunos árboles por alrededor Y así pueden decorar su casa Para que les quede mejor Acá pueden colocar unas antorchas Pero eso ya queda a su elección ¿Dónde está el círculo? Con el logo de mi canal Quiero que te suscribas ahora mismo Y si ya estás suscrito Al otro lado Va a haber una lista de reproducciones O un video que te va a interesar Quiero que vayas ahora mismo Entonces sin más que decir Adiós Adiós Bye bye